Escoltados por los padres fundadores de la nación, en la Plaza de la Revolución de Bayamo, jóvenes y trabajadores reafirmaron su lealtad con la patria, al cumplirse este 5 de agosto, 27 años de los sucesos contra revolucionarios en el malecón habanero, donde nuestro comandante en jefe Fidel Castro, al llegar al sitio con su coraza moral, logró disolver los elementos y ratificar que las calles son de los revolucionarios. Firmaremos con sangre nuestro compromiso con la continuidad inquebrantable con la revolución, porque nuestro compromiso es hoy, nuestro moncada es hoy, tu futuro es hoy, porque somos continuidad de patria o muerte, porque Cuba vive. El pasado 11 de julio, ante los disturbios de intento de un golpe blando, el presidente Miguel Díaz Canel revalidó su vínculo con el pueblo y que las calles continúan siendo de los revolucionarios. Estamos siempre dispuestos a defender nuestros ideales y preservar la paz y tranquilidad de nuestros familiares y del pueblo en general. Trabajadores y jóvenes, que se saben protagonistas de la obra de la revolución, depositaron la flor del compromiso y la lealtad de hijos dignos de una patria, de himno y bandera. Teresa Armesto en directo.